Nos encontramos en esta mañana, bueno, medio día, tomando las instalaciones de la Escuela Manuel de Boza, dado que tenemos una maestra en el turno vespertino. Nosotros somos papás del turno vespertino y nuestros niños se han sido afectados, ha sido violentada el artículo tercero, donde garantiza la educación hacia nuestros pequeños. Entonces, la maestra en cuestión, en repetidas ocasiones, ha asfaltado, se ha ausentado, adjudicando o poniendo de pretexto una enfermedad la cual desconocemos, y no porque sea pretexto, es una enfermedad la cual desconocemos y la enfermedad tenga. Pero, eso sí, exigimos a la CEP que nos manden a una maestra responsable, sana y comprometida con su trabajo. De esta manera, pues, somos un pequeño grupo de papás. Son seis niños en el grupo de quinto, los que se están siendo afectados. Entonces, pues, más que nada, exigirle a la CEP que nos ponga una maestra, que esté aquí, que sea capaz de desarrollar su trabajo. Entiendo que falta a nuestro maestro equipo. Mira, la situación es de que días, meses atrás, la maestra se ha venido ausentando por las tardes. Entonces, ya tuvimos la reunión con la directora. Primero, se lo hice yo saber a la directora por qué das ausencias. Y me dijo que porque es niña de la maestra, tiene una enfermedad y la cual, pues, somos humanos y entendemos que a veces nuestros hijos están primero.